Propamimp Elastic es una impermeabilización líquida monocomponente lista al uso en base resinas acrílicas que forma una membrana impermeable elástica y flexible en aplicaciones bajo revestimientos cerámicos. Podemos utilizarlo como impermeabilización en interior y exterior de paredes, suelos, platos de ducha, cuartos de baño, lavabos, terrazas, piscinas o en ambientes húmedos donde se produzcan cambios de temperatura como saunas o vestuarios. Se trata de un producto impermeable al agua y permeable al vapor de agua, de alta adherencia sobre gran número de soportes, fácil, rápido de aplicar y además ser respetuoso con el medio ambiente al ser un producto base agua y no ser tóxico ni inflamable.